¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de jueves. Hoy ponemos en la mesa de debate un tema que estoy segura abrirá muchas preguntas, reflexiones. Vamos a preguntarnos, a indagar quiénes son esas élites empresariales mexicanas que pueden definir el rumbo político del país, esos empresarios que pueden intervenir en la creación de políticas públicas para mantener sus privilegios, oligarquías para quienes la pobreza y la desigualdad son a veces cuestiones naturales y no sociales. Pero la pregunta es si todos los empresarios son iguales, todos piensan de la misma manera. Bueno, pues estas y otras preguntas las vamos a responder hoy de la mano de Hernán Gómez Bruera, periodista, investigador, pues a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Hernán? Un gusto saludarte nuevamente. Jacaranda, ¿qué tal? Un gusto y un honor, además, estar en tu espacio. No sé qué he hecho yo para merecerlo, pero gracias. Ay, bueno, no exageres, no exageres, ya nos gusta tenerte aquí porque siempre tus observaciones y pues todas tus reflexiones siempre son muy bienvenidas y no es, digamos que cosa menor este libro que recién presentas, el empresariado inconsciente, que aunque tiene ya un par de años, pues es un libro muy pertinente, una investigación de larga data, dos años en cuatro países, Hernán. Sí, Jacaranda, es un libro que hice a partir de una larga investigación en cuatro países de América Latina, incluido México. Se llama El empresariado inconsciente, que son la desigualdad y la pobreza para los dueños del dinero. Está publicado en Editorial Debate y pues fíjate que surgió de, a partir de doscientas entrevistas que hice con empresarios pequeños, medianos y grandes de México y tres países de Centroamérica. Ahora, justamente, que el presidente va para Centroamérica, creo que vale la pena reflexionar justo sobre el pensamiento de las élites en esa región del mundo, porque creo que en parte explican muchos de los problemas que hay en Centroamérica. Estamos hablando de Guatemala, El Salvador y Costa Rica. Y ahí, bueno, hay datos, hay datos, creo yo, interesantes. Yo encontré cosas muy, muy interesantes, algunas también que me, que me sorprendieron. Pero la motivación principal era, pues, y ha sido y es estudiar a las élites empresariales, porque tienen una gran influencia en la conformación de políticas públicas, porque al final influyen mucho en las decisiones que se toman y sus acciones tienen efectos inmediatos en la realidad que nos toca vivir, Jacaranda. Así es. Y mira, justamente a partir de esto que tú planteas, ¿no? Empresarios que realmente influyen, ¿no? En el devenir incluso, pues, de un gobierno, ¿no? De su éxito o de su fracaso. Pero aquí, por ejemplo, lanzas una idea en la página 22 del libro que me parece muy interesante y me gustaría empezar por ahí, ¿no? Tú dices que en América Latina en general las élites económicas, pues, son consideradas como actores atrasados, rapaces y, pues, siempre como centrados en maximizar sus propios beneficios, ¿no? Y conciben como un obstáculo el desarrollo de la región. Al hacer todas esas entrevistas, este, Hernán, de alguna manera también nos dices, o sea, esto es real, o sea, este argumento es real, pero no todas, no todos los empresarios son iguales, digamos. Claro, claro. Y creo que es importante darnos cuenta de eso, porque si ponemos a todos en la misma canasta, pues, no hay posibilidades de cambio y de transformación. Yo estoy seguro que no podemos cambiar la realidad del país, de nuestros países, si no cambiamos la forma de pensar de las élites en general. Y yo creo que ahí sí hay diferencias. A mí lo que me interesaba con esta investigación era comparar un poco las élites de nuestros países con esas élites que a finales del siglo XIX en Europa impulsaron la creación de estados de bienestar. Porque me puse a leer un poco de qué fue lo que permitió que en los países europeos surgieran estados de bienestar donde se invirtiera en salud universal, en educación gratuita para todos, en una serie de satisfactores básicos, seguros laborales, de empleo, etcétera. Y lo que encontré ahí, a partir de un estudio clásico muy interesante de un académico que se llama Abraham de Swann, es que uno de los factores críticos es que las élites de esos países se dieron cuenta que su propia supervivencia en tanto élites dependía de mejorar las condiciones sociales. O sea que si había pobres, había pobreza generalizada, eso les iba a terminar afectando a ellos. Es decir, en todos lados las élites piensan por sus propios intereses y las élites empresariales aún más piensan tienen un interés de lucro. Eso aquí en China, en Francia, donde sea. Pero las élites que crearon estados de bienestar fueron capaces de darse cuenta que la única manera de detener enfermedades que les iban a determinar contagiando a ellos, la única manera de detener la violencia, de detener la inseguridad, de que no hubiera sublevaciones, por ejemplo, era invirtiendo decididamente en los sectores. Incluso también para generar en esos sectores más capacidad de consumo para sus propios productos, digamos. Hay también un interés ahí personal, de grupo, pero que les hace capaces de ver más allá de su propia realidad, de su realidad inmediata. Algo que no ocurre en América Latina, por ejemplo, ¿no? Con estos países particularmente que tú estudias y concretamente México, ¿no? Así es, porque lo que yo terminé encontrando es que en general, no hay que decir todos, pero en general, a las élites empresariales, y cuanto más encumbradas están, a veces es peor, les tienen una fantasía de que pueden vivir totalmente desligadas de la realidad de los demás, ¿no? Que pueden desprenderse completamente y en alguna medida algunos lo logran porque pues viven en cotos, en casas alejadas del resto, en zonas muy exclusivas, mandan a sus hijos a escuelas privadas, no usan la salud pública, no usan el transporte público, algunos ni siquiera usan aviones de línea comercial, van en vuelos privados. Entonces, de esa manera, pues es de pronto lo que pasa es que te afecta menos, o crees, crees que te afecta menos, la realidad cotidiana de una sociedad con muchas contradicciones. Ahora, digo que es una fantasía porque en algunos países, por ejemplo en El Salvador, en Guatemala, donde la realidad de las pandillas es tan omnipresente y tan grave para todos, pues ya estas élites terminan viviendo muchas veces buena parte del tiempo en Miami, se van a Estados Unidos, porque es el único lugar donde se pueden sentir cómodas, salir a la calle sin pensar que los van a secuestrar, y creo que también eso ya empieza a pasar también en México, en muchos lugares. Entonces, al final, el problema de la segregación en la que viven las élites en México, en Centroamérica, hace que no se pueda crear esa conciencia social que fue crítica en la creación de los estados de bienestar en Europa a finales del siglo XIX. Ahora, Hernán, ciertamente tú trazas aquí varios ejemplos y un mapa interesante. No son lo mismo estos empresarios multimillonarios a pequeños o medianos empresarios. Esto es interesante a partir de lo que se traza en el libro. Pero, ¿qué encontraste en las élites mexicanas, esas élites que como tú bien lo dices y que hoy lo estamos viendo cada día, pues estuvieron totalmente, digamos que al margen de esta idea de construir un estado de bienestar, aunque al mismo tiempo estaban ahí metidas, pero luego llegó esta época Salinas de Gortari, todo un planteamiento en donde el mercado digamos que se apoderó de muchos territorios estratégicos. ¿Qué encontraste en esas élites mexicanas particularmente y que hoy vemos en muchos terrenos empujando, cuestionando lo que pasa con este gobierno, Hernán? Híjole, pues mucho trazo. Y te diría que yo pensaba, al comparar con Guatemala y con El Salvador, que las élites empresariales mexicanas iban a resultar mucho más progresistas y mucho más avanzadas que las élites guatemaltecas, por ejemplo, que es un país que se ha caracterizado por ser muy conservador, que tuvo una muy larga dictadura militar justificada por el poder económico y sostenida por ese poder económico, y me di cuenta que no es tan grande la diferencia. Realmente el único país donde yo encontré élites con un pensamiento más progresista, más responsable socialmente, etcétera, es Costa Rica. Y en México lo encuentro en algunos sectores, pero te diría yo que es bastante marginal. Mira, por ejemplo, ahí suele haber tres tipos de argumentos para explicar por qué la gente vive en pobreza. Los individualistas, digamos, donde el pobre lo es porque no trabaja lo suficiente o porque no es talentoso. Los estructurales, que es donde nos explicamos la pobreza a partir de realidades sociales, contradicciones sociales, etcétera. Y los culturales, donde el pobre lo es por sus tradiciones, por ejemplo. Y bueno, yo encuentro muy presentes los argumentos individualistas. Por ejemplo, uno de cada tres empresarios en México, Jacaranda, cree que los pobres lo son por falta de habilidad y talento. Es bastante. Me parece que hoy que siga. Luego, por ejemplo, y solo 8%, o sea, menos de uno de cada 10, cree que los pobres son pobres porque la riqueza está mal distribuida. En general tienden a decir no, la pobreza es por culpa de la corrupción, es por culpa de los políticos, le echan mucho la culpa a los políticos, es porque el sistema educativo no es el adecuado. Y luego también. Pero ellos no se asumen como responsables de esta desigualdad y de esta pobreza, ¿no? No, no, y no se dan cuenta que tiene que ver con el sistema económico del cual ellos obviamente son partes y corresponsables. Y luego los argumentos estos que yo les llamo culturales, Jacaranda, que pues tienen que ver con culpar y pasa mucho con los pueblos indígenas. Tú les preguntas por qué los pueblos indígenas son el grupo que enfrenta mayores privaciones, que tienen mayores niveles de pobreza y dígate que dos de cada 10 empresarios que yo entrevisté en México decían que los indígenas viven en extrema pobreza por culpa de sus tradiciones. O sea, por ser lo que son, por ser indígenas, son pobres. Y esos, ese tipo de explicaciones de la pobreza, pues son muy graves. Ahora, hay diferencias, y esto me pareció muy interesante, entre empresarios pequeños y medianos, con respecto a los empresarios grandes o los mega empresarios. Ahí sí hay matices y hay posturas diferentes. Bueno, pues hay uno de esos tantos empresarios, más de 100, de los que entrevistaste para este libro, que es justamente Claudio X. González González, por ahí lo citas en tu libro, y te quiero preguntar de él, ¿qué encontraste? ¿Cuál es su pensamiento? Pero después de esta pausa, si te parece, me respondes. Volvemos en un instante. Regresamos, estamos conversando con Hernán Gómez Bruera, a propósito de su reciente libro, El Empresariado Inconsciente. Hernán, te decía que uno de esos más de 100 empresarios que entrevistaste concretamente en México es, pues, el hoy famoso Claudio X. González. ¿Qué encontraste de él particularmente? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Qué te dijo? Pues mira, Jacaranda, en principio fue una entrevista que le hice yo sobre su manera de pensar. Para este libro está considerado en las respuestas, en las encuestas, pero él no se considera empresario. Entonces, de alguna manera me dijo, mira, yo hablo, pero yo no soy empresario. ¿Cómo que no se considera empresario? Ajá. No, él no se considera empresario, el empresario es el papá. Entonces, él me dijo, bueno, yo más bien soy un activista de causas sociales, también él participó en política. Entonces, es difícil y ciertamente tiene, su principal actividad no es la actividad productiva. Entonces, pues digamos que es un personaje que se cocina aparte. Él sí insistió mucho en reconocer, y me pareció interesante, su privilegio. Él dijo, yo me considero una persona con muchos privilegios y también creo que los privilegios también entrañan responsabilidades. Y en ese sentido, pues él sí asumió algunas responsabilidades concretas en el hecho de que hay que trabajar, que a los empresarios les toca hacer algo para resolver el tema de la pobreza, ¿no? Que no pueden ser indiferentes. Hay algunos empresarios que no creen eso, que creen que a los empresarios no es asunto de ellos, sino que es asunto del gobierno. Pues por lo menos Claudio X no me dio ese tipo de respuesta, ¿no? Ya. Ahora, hay otros 100 empresarios, un poquito más de 100 empresarios que tú entrevistaste, y yo, bueno, a mí me gustaría saber qué te dijeron, porque este libro, como decía yo hace un instante, tú lo hiciste, lo desarrollaste entre el 2017 y el 2018, y justamente en el momento en que Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente, pues estaba casi en campaña o cerrando la campaña, y pusiste en la mesa la pregunta a estos empresarios, que ahora tú me dirás quiénes son, y qué te respondieron a esto que tú les planteaste, de cómo veían las propuestas y los planteamientos concretos que estaba haciendo en ese momento todavía el candidato a la presidencia López Obrador. Sí, pues a mí me parecía importante ver cómo se posicionaban frente a determinadas políticas públicas que podrían ayudar a superar la pobreza en México. Y estaba, pues ahí había varios planteamientos que López Obrador había puesto sobre la mesa, que yo se los pregunté. Me llamó la atención, por ejemplo, que el apoyo, por ejemplo, al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, un programa de apoyo a los jóvenes que no estudian ni trabajan, era bastante bajo, digamos, solamente menos de la mitad lo apoyaba, y además con argumentos muy prejuiciosos muchas veces, diciéndote cosas como, no, pues si no trabajan y no estudian, pues es que son unos flojos y no quieren hacer nada. Una explicación típicamente individualista de la pobreza, de que el pobre lo es por su actitud, porque no le echa ganas, y entonces ¿por qué los vas a ayudar? Claro, por flojos, ¿por qué los vas a ayudar si son flojos y no quieren hacer nada? Hay un sector importante que piensa así. Luego me llamó la atención que, por ejemplo, hay un muy alto rechazo, había por lo menos en ese momento, a los programas de transferencias monetarias. Fíjate que solamente en México... ¿Cuáles son esos programas de transferencias monetarias, Hernán? Pues, todos los programas donde se les transfiere a la gente una cantidad mensual, puede ser el de adultos mayores. En este caso yo les pregunté los programas condicionados, o sea, por ejemplo, te dan una, como eran oportunidades, te daban una transferencia a cambio de que lleves a tus hijos a la escuela. Que son programas que han, yo creo que varios de ellos han servido. Bueno, solo 4% de los empresarios jacaranda estaban de acuerdo en que se les destinen muchos más recursos a los programas de transferencias. Es muy bajo. Es muy, muy bajo. Luego en otros rubros sí había más apoyo. Por ejemplo, 60%, más del 60% cree que estaba de acuerdo en acceso universal a servicios de salud. había bastante apoyo a una pensión no contributiva, es decir, a una, por ejemplo, el del programa de adultos mayores. Ahí sí hay más apoyo que en el caso de los jóvenes. Había un muy significativo apoyo a aumentar de forma gradual el salario mínimo. 67% estaba de acuerdo con eso. Creo que es un dato interesante. Pero, por ejemplo, solo 10% estaba de acuerdo en crear una renta básica, como una transferencia a todo ciudadano por el hecho de serlo, que es un tema que ha estado bastante en la discusión. Lo que más apoyan los empresarios es educación, que se le dé mucho más dinero a la educación. Yo creo que es una idea un poco fantasiosa de que la educación va a resolver todos nuestros problemas, porque a veces se cree que la educación puede resolver hacerlo todo cuando ¿de qué sirve de pronto tener gente educada si no encuentran oportunidades en el mercado laboral? Pero donde para mí está el centro del asunto, Jacaranda, es cuando se les pregunta a los empresarios si están dispuestos o no a pagar más impuestos para hacer realidad una serie de políticas que pueden servir para superar la pobreza. Y ahí sí se echan para atrás, ¿no? Ahí ya dicen ah, no, ya no. 61% dice no, no vale la pena pagar más impuestos. Solamente 44% cree que es deseable que el 1% más rico de la población pague más impuestos. Por ejemplo, hay un rechazo también fuerte a que los más más ricos de los ricos paguen más impuestos. Entonces, ahí es donde está el problema, porque fíjate que muchas veces me decían, muchos empresarios están invirtiendo mucho ahora en programas de responsabilidad social empresarial o en cosas filantrópicas. Estas iniciativas se han vuelto una moda en las empresas. Los grandes empresas tienen programas de responsabilidad social. Entonces, te dicen es que yo prefiero, como no confío en hacer filantropía que pagar impuestos, ¿no? Exactamente. Yo prefiero hacer filantropía o programas de responsabilidad social que pagar impuestos. Pues es muy tramposo, porque obviamente no gastan tanto en filantropía como gastan en impuestos, pero además, pues este, pero digamos, ilustra un poco cómo piensan estos empresarios también, ¿no? No, y además yo creo que no sé tú qué piensas, pero con todo esto que tú compartes, pues entonces es más que obvio darnos cuenta que en este momento en el que se disputa, digamos, un modelo de país a partir de un determinado modelo económico, lo que está planteando, por ejemplo, el propio presidente, pues choca abiertamente con muchas de sus propuestas y de sus ideas y entonces pareciera que es un laberinto sin salida, ¿no? O sea, parece que no vamos a llegar a ningún punto porque el presidente plantea algunas cosas y entonces hay empresarios que dicen, pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? O sea, ¿cómo dejar que el Estado vuelva a asumir una responsabilidad, ¿no? Este Estado de Bienestar o que sea el mercado, que es lo que también plantean a veces ellos, pues quien esté regulando ciertos sectores estratégicos, Hernán, ¿qué opinas sobre esto? Pues hay una resistencia sobre todo en los grandes empresarios a que el Estado asuma un rol más preponderante, sin embargo, me pareció interesante ver que entre los pequeños empresarios hay una postura mucho más favorable a la intervención del Estado para resolver la pobreza, por ejemplo, para disminuir las desigualdades. Los pequeños empresarios en México son mucho más sensibles al problema de la desigualdad, son menos indiferentes a la pobreza, también, son más críticos frente a la riqueza del 1% de la población, o sea, tú tienes, por ejemplo, empresarios pequeños y medianos están convencidos de que el 1% más rico de la población llegó ahí por corrupción o por contactos con el poder. En cambio, los empresarios más ricos que pertenecen al sector más privilegiado creen que la riqueza del 1% más rico de la población viene del talento, viene del esfuerzo, viene del trabajo duro, pero a mí me parece muy interesante ver esas diferencias que existen entre los propios empresarios, ¿no? Sí. Sí veo más conciencia social entre empresarios pequeños que entre empresarios grandes en general. Ya, pues me voy con una última pregunta brevísima, te agradecería tu respuesta, Hernán, aunque quizá es la pregunta más compleja porque ¿qué pasa con estos empresarios que pueden definir el rumbo de un gobierno, su éxito o su fracaso? En lo que estamos viendo aquí en México podría parecerse a eso que en su momento vimos, por ejemplo, en Brasil, o sea, una élite empresarial y que pues no es un secreto, este Hernán llevó hasta la cárcel a Lula da Silva, o sea, ¿qué piensas sobre esto? Pues yo espero que no pase esto, pero no hay que no hay que cantar victoria, me preocupa obviamente el pensamiento conservador de algunas élites en general en América Latina que pues están dispuestos a tolerar la democracia y a permitir que haya democracia siempre y cuando le favorezca a sus intereses y ya vimos que cuando no es así pues están dispuestos a patear el tablero de las reglas democráticas y básicamente pues quitar a un presidente a través de argucias legales usando al poder judicial etcétera etcétera esto que pasó en Brasil en los últimos años claro que puede pasar en México hay que estar muy muy alertas porque esas élites que se dicen demócratas no siempre y no necesariamente lo son así es pues peligroso escenario esperemos que no Hernán pero te agradezco muchísimo pues esta entrevista y pues recomendar ampliamente este libro el empresariado inconsciente editado por debate porque como te lo comentaba sin duda es un libro de consulta con muchos datos mucha información que hay que estar ahí pues humeando para encontrar cosas realmente muy interesantes te agradezco mucho Hernán hasta pronto gracias jacaranda y nada más si me permites un comercial pueden leer el primer capítulo descargarlo de forma gratuita está en mi página web www.hernangomez.com.mx ahí pueden entrar a la página entrar al primer capítulo la introducción el índice y darse una idea de qué va el libro muchas gracias jacaranda gracias a ti Hernán hasta pronto y bueno gracias a ustedes por habernos acompañado recuerden que el programa se queda en el youtube de noticias 22 digital nos vemos el próximo jueves un saludo y 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 CC por Antarctica Films Argentina